Oye, pero, pero cuéntanos el, 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 el cómo se llama, no sé si es tu anécdota o algo, del, del Fresa que va a misa. Está muy largo, insiste, está muy largote. ¡Cabón, te veo de tu problema, güey! ¡Está muy largo, güey! ¡Cabón, te veo de tu problema! Es que, ya que el chavo, Fresa, habla como que trae media papa en el hocico y caliente. Métase media papa a la boca, que esté caliente la papa y traten de hablar. ¡Cabón, no! ¿Cómo estás, cabrón? Así. Llega el chavo, papi, préstame una luz y la nave de Parí con los cuadernos al revén. El papi le puso cara de juat, así. No te entiendo. ¡Órale! Que si empiezas una luz o son los devaluados y la nave o sea el carro, parí con los cuadernos, o sea mis cuadernos al revén, o sea, un antro. No te entiendo. Le he gastado millones de pesos en tu educación y ahora me salen hablando con esa jerga popular. Dije jerga. ¡Ah, ok! Jerga popular. Además, nosotros tan cristianos que somos... ¿Has ido a misa? ¿A dónde? A misa. No sé, esa disco no la conoce. A la iglesia. ¡Órale! Es donde están esas cúpulas grandotas con unas campanotas que talán, talán... ¿Cuándo hay? No, pues la meca no he ido. Pues vas. Viene, si me platicas qué te pareció y entonces te presto dinero y mi coche para que vayas con tus amigos al reventón, como dices tú. ¡Órale! Igual no alcanzo, ¿no? Y va el chavo. No, hombre, regreso bien prendido. ¡Papi, qué buena onda, en serio! ¡Esta de la misa está para diurir! ¡Te gustó y se me encantó! Al principio, no te creas, yo he sacado de onda como no traía para el cover. Dije, ¿qué onda? Pues, ¿cómo le voy a hacer para entrar? Pero rápidamente pensé, ¿quién no conoce a los Corcuera y Rivadeneira? Me arruinaste a las puertas. ¡Qué padres puertas tienen, papi! La verdad, al alto relieve, sobre madera, nubes, ángeles, soles, relámpagos, luna, padrísimas. ¡Y ya sé por qué son tan grandes las puertas! ¿Por qué? ¿Para qué entre el altísimo? Es que aquello está bien in the fashion, re que te topo, o sea, no sabes, papi. Hijo, espérame, espérame, papi, no sabes. Como no estaba el de los covers pegadito a la pared, como que los muertos me hablaban, me fui colando a ganas. ¡Que me cuero y que no les pago el cover! Ya estaba adentro, dije, ¿qué onda? A ver si hay una mesa. Papi, no había mesa. ¡Pura silla! Y las sillas eran comunitarias, como para diez. Al principio la gente sacaba de onda, no sé si era la de la greña o qué. Pero los propios solidarios me dijeron, acomódalo ahí, déjalo caer. Se lo tiré con ellos ahí, ¿no? Mientras acá atrás de nosotros y arriba de un balcón, se llevó una calandra cantando su dolor. No, no, no es una calandra cantando su dolor. Ahí va de un balcón, unos chavos sacaron sus guitarras y empezaron con una rola, saca de bien relax, que tirín, tirín, tirín. Papi era padrísimo porque era una sirenata, pero al revés, o sea, del balcón para abajo. Y estamos todos bien tranquilos, que en eso que aparece el mero machín. El mero machín, papi. Yo creo que era el mero machín porque traía el micrófono y organizaba todo lo que se tenía que hacer. Se viste padrísimo, traía una guayabera manga larga desde aquí hasta el suelo. Y enseña un charape, pero bordado, como bordado yucateco, no es tan padrísimo. Y que empiece a platicarnos que es la buena onda, ¿no? Que hay que amarnos los unos con los otros. Y yo le dije, chincue, machincue, yes. Y que empiece a platicarnos de un cuate de él de pelo largo, que bien buena onda, que puro amor y paz. Y que vete a un cuate de ellos dos, que era piloto. ¿Piloto? Sí, uno que se llamaba Ponce, que era piloto. Y que no se ponía a hacer Einovich. Y que párense, y que sientense, y que ínquense. Y ahí estamos todos al mismo tiempo como coreografía de caballo dorado. Parado, sentado, sincado. Parado, sincado. Y estamos también en la coreografía de Einovich. Que me llama la atención un cuate de este lado, sentado en el baño. ¿En el baño? Sentado en el baño, y papi dijo que estaba enfermo, se la pasó toda la misa, y se le había formado un coronón de gente por un lado. Y yo, se le había formado un coronón de gente por un lado. Que se le regaló la gente, ¿qué te pasa? ¿Qué onda? Danos chance, ya nos toca. Papito, te lo jurito que se le encaba. No seas gacho, güey. Encaba, te lo pido. Y yo me estaba diciendo, ¿qué me estoy haciendo? Ya no me aguanto. Y el que estaba sentado decía, no, pues ni más, ni más. A ti tampoco te doy chance, porque te dan las manchas. Mira, se levantaban con su retortijón a su lugar, bien sufridos de la de acá, sí. Pero en su lugar se notaba cómo les dolió, porque decían, Dios mío, cómo me duele aquí, 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 yo no aguanto aquí. Yo dije, pues que se avienten un peto. Papi, yo creo que sí lo lamentaron, porque el cuate de la guayabera tuvo que sacar hasta incienso para quemar todo aquello. Cuando regresamos, apareció un cuate con una charola y todos le echaban dinero a la charola, dije, en la torre, el de los coves. Pegadito a la pared, así como que la virgen me hablaba yo despistando, que se pasa y que no le vuelvo a dar. Ahí me cayó el 20, ya sé por qué le echaban dinero a la charola, hijo. Son las limosnas. ¡Nel! Era la cooperacha pa'l pomo. Cooperacha pa'l pomo. Sí, el cuate de la guayabera se sacó una copota, dijo, órale, machinense, déjense caer. Mira, nos dejamos caer tantos, que hicimos dos filas. Y dijo, chin, no va a alcanzar. Pero qué inteligente, eh. A un cuate hincado lo puso a tocar una campanita para que no se huyeran los hielitos. Hacá, ¿no? ¡Bing, bing, bing, bing! ¿Serio? Mira, para no darnos unos distrajos, váyanse conociendo entre ustedes, ya estamos todos juntos. ¿Qué onda? ¿Cómo está? Yo creo que es muy guapa, porque todo el mundo me la recomendaba, eh. Todo el mundo llegaba y me decía, que la paz esté contigo. Y dice, mejor la lupita, me gusta un chorro. No, hombre, cuando regresamos a la fila, ya se la había chupado todo y solito. No nos dio. Pero yo creo que hasta daño le hizo el vino, papi. Y ese niño, ¿por qué? Al último, para poderse alivianarse, tuvo que tomar un alcance de ser así de grande. Cuando menos aprendiste a fascinarte, dice, en el nombre del papi, del junior y de la palomita blanca, que la verdad es buenísima onda. Gracias.